Bueno, antes de comenzar a ver el video sobre la clasificación de triángulos, vamos a recordar un poquito cómo se clasifican los ángulos. Estos dos palitos van a representar las dos semirrectas que forman un ángulo. Ustedes saben que la región comprendida entre dos semirrectas se llama ángulo. Bueno, muy bien, los ángulos tienen nombre según la amplitud o la medida. Si el ángulo mide menos de 90 grados, es decir, menos que un ángulo recto, digo que es agudo. Si mide 90 grados, digo que es recto. Si mide más de 90 grados, digo que es obtuso. Si estas dos semirrectas quedan alineadas, digo que es un ángulo de medio giro o un ángulo llano. Muy bien. Esta caracterización o esta clasificación la tengo que tener en cuenta cuando voy a clasificar triángulos por sus ángulos. Es decir, si yo tengo un triángulo que tiene un ángulo recto, es decir, que su ángulo, un ángulo, mide 90 grados, digo que mi triángulo es rectángulo. Si tengo un triángulo, cualquiera sean las medidas de sus lados, pero que sus ángulos son agudos, es decir, que todos sus ángulos miden menos de 90 grados, digo que mi triángulo es acutángulo. Puede tener esta forma, puede tener esta forma. Muy bien. Fíjense que los tres ángulos miden menos de 90 grados. Ahora, también puedo clasificar los triángulos por sus lados. En este caso, esta escuadra, que además de tener un ángulo recto, tiene tres lados distintos, digo que este triángulo es escaleno, pero además también tiene un ángulo recto, así que puedo decir que es un triángulo escaleno rectángulo. Este triángulo tiene dos lados iguales, del mismo largo, de la misma medida, de la misma longitud, y un lado más chico, entonces digo que es un triángulo isósceles, pero también tiene tres ángulos que miden menos que 90 grados, o sea que son ángulos agudos, entonces digo que además de ser un triángulo isósceles, es un triángulo acutángulo. En este caso, en el equilátero, porque tiene los tres lados iguales, digo que también es acutángulo porque tiene tres ángulos iguales. Ahora, en el caso que les mostré recién, que es un triángulo escaleno porque tiene los tres lados diferentes, también tiene un ángulo recto, entonces rectángulo, pero puedo también tener el caso de tener un triángulo rectángulo que también es isósceles porque tiene dos lados iguales y uno diferente. Bueno, en el vídeo que van a ver va a estar también explicado, y luego les voy a dejar un jueguito para aplicar todo lo que aprendieron. Bueno, besos.